Parrandero Llegó el parrandero Yo soy el mismo muchacho que viene borracho para rantear al pueblo Cuando me bajo del monte estoy enamorado Y he perdido el miedo Cuando me bajo del monte estoy enamorado Y he perdido el miedo Madre déjame beber que por esa mujer es que me estoy muriendo Madre déjame beber que por esa mujer es que me estoy muriendo Era que yo no sabía de lo que anteriormente me estaba perdiendo Cuando no me enamoraba ni me emborrachaba ni bajaba al pueblo Cuando no me enamoraba ni me emborrachaba ni bajaba al pueblo Se va el parrandero Se va el parrandero Ahora voy a igual llamado voy enamorado ya me voy muy lejos Aligérame el domingo mi Dios te lo pido pa' volver de nuevo Aligérame el domingo mi Dios te lo pido pa' volver al pueblo Y así le pido el domingo mi compadre Llega sin arisa el cacique de Ficarare Música 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 Música